Buenos días, segunda semana de junio y en visión semanal de mercado comentaremos los principales eventos para estos días. Hoy lunes, día bastante tranquilo sin datos relevantes. Mañana martes contaremos en Gran Bretaña con datos de inflación referente a la producción, al mercado de la vivienda y al consumo. En China contaremos con datos de la inversión extranjera. En miércoles, de nuevo en China, contaremos con datos de la producción industrial. En Alemania, datos del IPC, Gran Bretaña, peticiones de desempleo y por la tarde ya en Estados Unidos contaremos con los datos de ventas minoristas, datos del IPC y la decisión de tipos por parte de la FED, uno de los principales datos de la semana en la que se espera una subida de tipos. El jueves, en Europa contaremos con datos de la balanza comercial. En Gran Bretaña, decisión de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra y en Estados Unidos, peticiones por el subsidio de desempleo ya por la tarde. Por último, el viernes contaremos en Japón con decisión de tipos de interés y en Estados Unidos con los datos del IPC. Nada más y que tengan muy buena semana de trading.